Nos hemos congregado en este día para darme gloria La música tocamos, las voces elevamos para darme gloria Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar Alábarle, alábarle, sólo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alábarle, adorarle, a Jesús ser rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que Él gobierne sobre toda creación Alábarle, alábarle, sólo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alábarle, adorarle, adorarle, a Jesús ser rey Oh, grita más fuerte que eso Nos hemos congregado en este día para darle honra Cuántos vinieron para darle honra Sí, la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria Un son de jubilor ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar Alábarle, 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 sólo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alábarle, adorarle, a Jesús ser rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo Te esperamos, te esperamos Señor Alábarle, adorarle, adorarle, alábarle, 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 a Jesús ser rey Alábarle, adorarle, 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 Él ha sido fiel Muy fiel, muy fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alábarle, adorarle, adorarle, a Jesús ser rey Adorarle, 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 alábarle, sola a Él Adorarle, 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 alábarle, 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 alábarle Alabarle, alabarle, solo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Para con todos nosotros ha sido fiel el rey Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de saltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabarle, adorarle, a Jesús el rey Alabarle, adorarle, a Jesús el rey Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús el rey Alabarle, adorarle, 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 adorarle Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús el rey